Pues eso, las 7 de la tarde, en Varga, que es aquello de allí abajo, estaremos unos 400 metros por encima. Mira, la Toscana, desde el cielo, un atardecer precioso. Allí en el fondo, el pueblo de Varga, con su gomo, muy bonito. Y en el fondo, también de un color precioso con el atardecer, pues los apeninos. Que no tienen ni un metro cuadrado donde no haya verde. Realmente muy bonito. Y parece que ahí hay una fiesta amantada. Eso parece.